Arabia Saudí intensifica su ofensiva por jugadores del Real Madrid. Florentino Pérez rechaza el petrodinero. La Saudi Pro League sigue adelante con su ambicioso proyecto de atraer a las estrellas más brillantes del fútbol mundial. Y el Real Madrid se ha convertido en uno de los principales objetivos de esta estrategia. A pesar de los intentos anteriores fallidos y las ofertas millonarias que han puesto sobre la mesa, los clubes saudíes no se dan por vencidos en su deseo de incorporar a los jugadores más cotizados del club blanco. Sin embargo, la respuesta del Real Madrid, encabezada por su presidente Florentino Pérez, ha sido contundente. Ancelotti. La plantilla del Real Madrid está cerrada. Desde que se inició la temporada, Carlo Ancelotti, el veterano técnico del Real Madrid, ha mantenido una posición firme sobre la situación de su equipo. La plantilla del Real Madrid está cerrada, afirmó con seguridad cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de fichajes de última hora antes del cierre del mercado. Con 21 jugadores en sus filas, Ancelotti se ha mostrado muy contento con el plantel actual y no espera nuevas incorporaciones antes del 31 de agosto. Sin embargo, en el entorno madridista se respira una tensión creciente ante la posibilidad de que algunos de sus jugadores clave sean tentados con ofertas multimillonarias. El asedio de la Saudi Pro League. Vinicius y Militao en el punto de mira. La Saudi Pro League, que ha logrado atraer a figuras de renombre mundial para potenciar su competitividad, ha puesto sus ojos en varias estrellas del Real Madrid. Tras fichar a Nacho y lograr que Karim Benzema dejara el club blanco por un contrato lucrativo, los clubes saudíes han intensificado su interés en otros jugadores de la plantilla. El caso de Vinicius Junior es especialmente llamativo. Con una oferta astronómica de mil millones de euros por cinco temporadas y una propuesta de 200 millones de euros al Real Madrid, los saudíes intentaron seducir al delantero brasileño. Pero el Real Madrid, consciente del valor de su joven estrella, rechazó la oferta y se apoyó en la cláusula de rescisión de mil millones de euros que protege a Vinicius. Este movimiento no ha desalentado a los clubes árabes, que ahora han centrado su atención en Eder Militao. Florentino Pérez estalla, no necesito vuestro petrodinero. En medio de esta presión creciente, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha decidido salir al paso de los rumores y dejar clara la postura del club. Según fuentes cercanas a la directiva, Pérez ha expresado su frustración con la insistencia de los clubes saudíes y ha dejado claro que el Real Madrid no se siente tentado por las ofertas financieras provenientes de la región. No necesito vuestro petrodinero, habría dicho Pérez en una reunión interna, subrayando que el Real Madrid es una institución que valora su historia. Prestigio y proyecto deportivo por encima de cualquier oferta económica. Pérez, conocido por su enfoque empresarial en la gestión del club, ha sido el artífice de algunas de las ventas más estratégicas en los últimos años. Sin embargo, su rechazo a las ofertas saudíes muestra que para él no todo se trata de dinero. Su objetivo es mantener a los mejores jugadores en el Real Madrid y continuar con el legado deportivo que ha construido durante su mandato. El caso Militao. Una nueva batalla por venir. El interés por Eder Militao ha encendido las alarmas en el Santiago Bernabéu. Según informes de Hek U Globo, un club saudí cuyo nombre aún no ha sido revelado, ha mostrado un fuerte interés en fichar al central brasileño. La oferta inicial, estimada en unos 170 millones de euros, ha sido recibida con la misma negativa categórica que la propuesta por Vinicius. Florentino Pérez, junto con la directiva del club, ha dejado claro que Militao es intransferible y que solo se consideraría su salida si algún club estuviera dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de mil millones de euros. Un mensaje al mercado y al mundo del fútbol. La postura del Real Madrid frente al asedio de la Saudi Pro League envía un mensaje claro al mundo del fútbol. El club blanco no está dispuesto a ceder ante las tentaciones económicas, por más deslumbrantes que sean. Florentino Pérez ha dejado claro que el proyecto del Real Madrid se basa en la ambición deportiva y en mantener a sus mejores jugadores en un entorno que les permita competir al más alto nivel. Con el cierre del mercado de fichajes acercándose, el Real Madrid continúa con su plan, preparado para defender a sus estrellas frente a cualquier intento de seducción económica. Mientras tanto, la Saudi Pro League sigue adelante con su estrategia de expansión, aunque cada vez parece más evidente que algunos de los jugadores más codiciados del mundo no estarán dispuestos a dejar la élite europea tan fácilmente. Cristiano Ronaldo y su papel en la expansión de la Saudi Pro League El interés de Arabia Saudí por las estrellas del Real Madrid no es casualidad, y gran parte de la actual estrategia saudí tiene como antecedente el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al Nasser en diciembre de 2022. Este movimiento marcó un antes y un después en la proyección internacional de la Saudi Pro League, colocando a la liga en el mapa del fútbol global y atrayendo la atención de aficionados y medios de comunicación de todo el mundo. El impacto de Cristiano Ronaldo en la liga saudí La llegada de Cristiano Ronaldo a la Saudi Pro League fue un golpe mediático sin precedentes. Con un contrato estimado en más de 200 millones de euros por temporada, Ronaldo se convirtió no solo en el jugador mejor pagado del mundo, sino también en el principal embajador del fútbol saudí. Su presencia en el Al Nasser elevó el perfil de la liga, atrayendo a otros jugadores de renombre y despertando el interés de marcas y patrocinadores internacionales. El impacto de Ronaldo no se limitó al terreno de juego. Su influencia ayudó a que la Saudi Pro League se consolidara como un destino atractivo para futbolistas que buscan un nuevo desafío o el último gran contrato de su carrera. La llegada de otros nombres importantes, como Karim Benzema y N'Golo Kanté, entre otros, siguió la estela del luso, demostrando que su fichaje fue solo el comienzo de una ambiciosa estrategia de expansión. El precedente de Ronaldo y las ofertas a jugadores del Real Madrid. El fichaje de Cristiano Ronaldo sirvió como un modelo para las negociaciones que los clubes saudíes han llevado a cabo desde entonces. La fórmula es simple, pero efectiva. Ofrecer contratos faraónicos que superan con creces lo que los jugadores podrían ganar en Europa, además de garantizarles un estatus casi legendario en una liga emergente. Este enfoque ha sido utilizado en los intentos por fichar a jugadores como Vinicius Junior y Eder Militao, ofreciendo sumas astronómicas que harían que cualquier futbolista, en cualquier etapa de su carrera, se lo pensara dos veces. Sin embargo, la situación de los jugadores del Real Madrid es diferente. Mientras que Ronaldo, en una etapa madura de su carrera, optó por aceptar el reto y las condiciones económicas de Arabia Saudí, los jóvenes talentos del Madrid, como Vinicius y Militao, están en una fase de consolidación en la élite europea. Para ellos, la prioridad sigue siendo competir al más alto nivel en Europa, algo que el propio Ronaldo valoró durante gran parte de su carrera en clubes como el Manchester United, Real Madrid y Juventus. Florentino Pérez y el legado de Cristiano Ronaldo La negativa de Florentino Pérez a las ofertas saudíes también puede interpretarse como un reflejo del legado que dejó Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Bajo su liderazgo, Ronaldo llevó al club a conquistar cuatro Champions League en cinco años.